Bueno, queridos amigos, el futuro ya llegó, lo tenemos aquí. Lo que están viendo es un Tesla, por supuesto, 100% eléctrico. Y bueno, hay que irse acostumbrando a este tipo de modelos, que por supuesto también tienen sus problemas de pintura. Y bueno, para eso estamos aquí, en el spa del Automóvil Club, para corregir esos detalles. Y no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles rápidamente. Me encantó la línea que tiene, la estética, el diseño. Realmente es un auto impactante. Se ve muy bien, anda muy bien. El desempeño que tiene este auto es increíble. Alcanza con ver la forma en que está calzado, el tamaño de los discos de freno, para darse cuenta que las prestaciones de este auto son interesantes. Y bueno, les voy a mostrar simplemente algunos detalles que tiene. Una de las cosas que me llamó la atención, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. No hay tablero, no hay instrumentos. Lo único que tiene es una pantalla central, donde desde aquí se comandan todas las funciones que necesitamos para movernos en este vehículo. Así que bueno, ahora tienen una idea aproximada de lo que es un Tesla 100% eléctrico. Gracias. 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 Gracias por ver el video.